Salud, seguidores de la Ruta de la Conciencia. Decía, escribió Sócrates en el Templo de Elfos, Conócete a ti mismo. Extraordinaria frase. Pero acaso, ¿conozco cómo es mi cuerpo? Hoy les voy a presentar puntos reflejos de la columna vertebral. En la mano acupuntura, en los puntos reflejos de la mano, decimos que aquí está el cuerpo, esta es la cabeza, este es el cuello, y aquí viene toda la columna vertebral. Si tengo algún dolor en el cuello, puedo estimular, sentir esos puntos reflejos. A mí me gusta mucho empezar por la mano izquierda, recorrer toda esa zona refleja de la columna vertebral. Aquí estoy llegando al sacro, al coxis, por vía refleja. Si tengo problemas lumbares, localizo donde están esos puntos reflejos de la zona lumbar y hago allí automasajes. Muy agradable tomar conciencia del cuerpo y empezar a conocer puntos tan prácticos. Me encanta la mano, porque la mano siempre la tengo a la mano y para estimular esos puntos reflejos me queda muy fácil si estoy en una reunión, si estoy conversando, o mejor aún, si estoy concentrado, visualizando cómo mejora mi bienestar natural en la columna vertebral. Aceite de Palo Santo en aplicación para dolores articulares, dolores musculares, artritis, artrosis. y